Y en el espejo, que alguien te hará sin maquillaje Y si eras con la boca, todo eso no me falta dormir Y tampoco suena el receso, no sé que yo te quiero decir Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor pide en el alma, ni con un deseo Sabes que nada te haría, que al día vengo una pena Déjame a Dios y dame gracias que tenemos Ese lindo corazón en tu navidad Pide perdón y por el rey que tú la esperas Te digo esa canción, si eres con la boca, todo eso no me falta dormir Y tampoco suena el receso, no sé que yo te quiero así Y si eres con la boca, todo eso no me falta dormir Y el corazón no tiene cara Te prometo que lo nuestro nunca va Que linda y el amor vive en la mano Cuando te acero sabes que la vida La mirada no es perfecta Cuando te acero el amor Estas manquitas me quitas No importa, solo mirame a mí Mírame bien Que tenga cara de bonito Me acopreo, yo también Si eres con la vaca Todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que te quiero así Sentimiento Y el corazón no tiene cara Te prometo que lo nuestro nunca va Te linda y el amor Y el corazón no tiene cara Y el corazón no tiene cara Y el corazón no tiene cara No importa, solo sí Sin silly Voice